El comprender, apelar alturas, dudas y seguir el camión que Dios nos ha entregado. Padre Luis, pide la palabra para ustedes. Pongan las normas y el amén todo. Gracias, Padre Luis. Para poder hablar de este público. Para que haya su alegría, por estar aquí. Papá nos ha pedido el ecumenismo. El ecumenismo es el diálogo entre las personas expertas a los de la palabra. El diálogo entre personas preparadas en una religión y de otra para buscar la palabra de Dios. Nada. El ecumenismo no es que ustedes se vayan a un grupo religioso y ya. O ustedes les escuchan a la propia persona que les ve. No, eso no es el ecumenismo. Vamos a ver el ecumenismo. Hubo un hermano de la iglesia que se encostaba en Venezuela. También voy a exponer la doctrina de la iglesia católica. La doctrina de la iglesia católica es el ecumenismo. Los ojos venían. O sea, que se ven los amigos. Cada día en la luz de los comentarios para darse cuenta que están diciendo la verdad, la verdad. Aquí no se trata de pelear. porque algunos han bendicido que al Padre todo les gusta pelear con los hermanos y tengo los hermanos limpios, compartimos con otros hermanos ya el martes y él se ha demorado, pusieron los cocos y nosotros nos pusimos los guantes nos peleamos, hablamos, compartimos, fue fantástico, fenomenal e indicante que lo diga él, que no lo diga a Dios y es algo como Dios, pero si el Padre el Diablo trabaja y dice que el cura no le gusta pelear no nos contesta, no nos va a pasar, somos nuestros hermanos y creo en el feminismo, creo en el diálogo, creo que a través de la Palabra de Dios podemos llegar a decir, miren, alguien le dice esto, dice esto es que tenemos aquí la Palabra de Dios que nos viene a aclarar las cosas él me puede decir, si ustedes lo van a ver, él va a eliminar su doctrina y él lo va a pasar por la Escritura luego yo voy a poner la doctrina de la Iglesia Católica ustedes lo van a ver y lo van a conseguir y también yo voy a mostrar una base en la Escritura y vamos a ponerla, y vamos a analizar a ver, ¿quién es la más interpretante de la Escritura? o, ¿quién es la gente, Fernando? bien, simplemente, listo, ¿eso no es variado? eso es simplemente, es ecumenismo el ecumenismo no es que ustedes se vayan a la culta de la primera secta que entiende por ahí a decir, voy a hacer culto, voy a ir por allá eso no es ecumenismo pues, si le dengan a la casa, ustedes no tienen que estudiar eso no es ecumenismo si quieren, ustedes lo pueden leer en el primer o segundo unicante de la Iglesia Católica ustedes lo pueden leer desde el número 4 al 10 lo pueden leer en el mismo aquí vamos a poner en el mismo con el amor por delante con la verdad por delante con la verdad que va por delante vamos a perder la verdad de eso en amor si es el mismo que yo no quiero el amor eso es el mismo que buscar a alguien que le ponga el amor y por más rápido tendrán por un amor que no se va a decir a alguien que no se va a decir a ver, a alguien a quien va a hacer llave quien va a hacer llave quien va a hacer llave hermano hermano hermano, pero como va a hacer otro también o como va a hacer pues entonces otro ámbito por medio y a mi otro otro aquí hay gente hermano hermano ellos van a hacer llave por favor hermano la siguiente aquí para la llave en las leyes y es que el alumno de los padres que le hagan árbitro del Padre Mauricio usted o el Padre de Maestro aquí tenemos los árbitros porque me pide el que el Padre del Amor de Alhambra Orea porque el mandamiento cual es ámbrense los unos a los ojos como yo los ama puede ser que el Padre del Amor significa el mandamiento que el Padre de Alhambra lo tiene sentido le hace una ley que dice ámbrense los unos si a mí se me llego que es una palabra pues le acuerda a la cámara le acuerda que el Padre de Alhambra es el amor ¿me encanta la idea? esto es nuestra idea el amor conocer la verdad ¿me encanta la idea? si el hermano le manda el Padre de Alhambra tiene la obligación de llamar a la atención si no le manda el respeto de mano la de Alhambra se llama y también tiene la obligación que la ustedes le dan a la atención a mí ninguno de ustedes le van a hablar ¿por qué? porque no es una pregunta de alhambra ¿para qué van a preguntar? si no solo no vamos a preguntar a él y él es el que va a preguntar ¿para qué van a preguntar a la mamá? ¿qué pasó? ¿qué son? esto es la segunda es el diálogo entre él y yo yo juego de dos maneras a mí me gusta una buena la buena al mismo momento si yo tengo la oportunidad de que él se haga con la autoridad a mí me gusta la buena una que escojamos un tema que él responda si él puede haber ahora después que él responda vengo yo y pongo 20 horas esa es la primera la segunda escoge un tema y él me dice pregúnteme yo le pregunto él me responde él me pregunta yo le pregunto y entonces va con los evidentes con los evidentes con el derecho con el derecho a la palabra de Dios al mismo que habla él él escoge y lo que él escoge yo no tengo ningún problema yo aprendí a ver nada con el otro solamente en el perfecto sí con el otro luego es un tema él no me puede considerar otro tema porque entonces ahí están ahí el árbitro que dice estamos hablando de la imagen y usted pasó a la de Cristo no, 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 no bueno sépten si yo estoy hablando de Dios y me pasó a otro ¿qué sabe? no, no, no ¿qué pasó? ¿qué pasó? en la carne ustedes deben respetar a su mano como respetar a mí si usted ve que el hermano está diciendo una mentira deben darse cuenta porque no si la universidad no es una mentira pues se cree aquí vamos a ver ¿quién está diciendo la verdad con los platos con la palabra de Dios que vamos a dar una palabra punto pero no hay más plantas que queden muy claras no podemos pasar a los temas hasta que no tenga el primer tema y luego pero necesito que este ya el hermano que no se presente y después le diga o que que es que no vamos a darle una oportunidad a la hermana para que se presente le diga su nombre que en función cumbre su iglesia también le dice su iglesia muy bien ¿no? ¿cuál está? bueno cada iglesia tiene su manera de expresar nosotros saludamos en el nombre de Jesús a todas las amigas todos los amigos Dios le bendiga todos los representantes acá presentes este la verdad que ya el marzo tuvimos un encuentro allí y hubieron un joven o hay joven perdón que bueno puede que se hicieran últimamente porque lo que necesita el mundo es amarnos los unos a los otros ¿verdad? entonces trabajamos como misioneros de la iglesia que nos está unida también tengo partos de la iglesia de López como también trabajamos conmigo con pastores y castellos el gran doctor ¿verdad? allí con santos ya con la morir con la comunidad allí estamos trabajando también pero en misiones misiones entonces el motivo por estar acá en este lugar en esta tarde porque la semana me va a buscar te digan que yo este ella esta mañana con el amigo mío ayer habló acerca de otra reunión entonces papi si usted quiere bueno digo creo que a mí me encanta hablar de la escritura y de la parte que aprendamos de ella de la palabra de Dios entonces, ya estoy agarrando gracias a Dios por eso les saludo a todos en el nombre de Jesús por su primer día, son bienvenidos vamos a respetarnos vamos a tratar de amarnos de no mirar lo diferente porque a Dios que yo le pido el mismo Dios que ustedes piden yo creo así, ¿verdad que sea? entonces no podemos aborrecernos Dios es amor y el que roba su hermano es omisino entonces estoy acá y estoy contento y feliz y el tema que me gustó el padre cuando dice que un sol, un tema mucha gente aquí quedó indecisa, ¿verdad? porque se abran los otros temas y el tema que yo traigo es presentar la doctrina de la iglesia de la familia de Venezuela y el todo el mundo en el centro que está predicando en el mundo entonces quiero hablar solamente de la doctrina si hay que hablar de por decirte la vida es altísima cuyo los muertos hay algunos otros que nosotros no tenemos que señor muchas gracias para visitar y la persona que yo que yo necesito y me voy a hacer esta cosa porque para mí ella es santa ¿si entiende? ok entonces pero sería otro tema para hablar de ella para hablar de la semana sería otro tema ¿verdad? entonces no queremos hacer un santo 8 entonces ni una cosa ni otra rojo el paquete me queda entonces ¿verdad? hay tanto que te comenten entonces me llega a decir obviamente la doctrina mostrando por la palabra de Dios y me gusta ya le digo compartir después que yo presenta el tema si hay una amiga un amigo que es que es correcto así o es como padre si puede ahí hablar o sea de eso pero si me entiende a ojo no no ahí no el jueves es que usted y yo la pregunta que yo que tenía que hacer algo yo si acaso ellos pueden decir que usted es porque si no los jueves los jueves no quieren nada porque en el nombre de Jesús usted ¿por qué en el nombre de Jesús? porque en Colosenses 3.17 la carta que la foto en Pablo en el Colosenses 3.17 dice la foto aquí todo lo que hace es hacer lo de que es verdad hacerlo en el nombre de Jesús dándole gracias a Dios Padre en el orgullo de Él ¿verdad? entonces estoy listo para muy bien entonces usted prefiere escoger un tema de doctrina y usted espone y eso termine como no 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 usted me dice o me gustaría que presente la doctrina que predicamos oír el Padre también la doctrina que presenta así me entiende que usted y yo sacaremos conclusiones no simplemente porque cuando la persona habla sin ella libre así así se me culpó así se me culpó así se me culpó él es cosa y la primera no quiere debajo pues no no me meto la doctrina porque si quiere la doctrina si quiere la si no vamos él pone su doctrina y la la doctrina va a poner la doctrina de nuestro señor y el quito no imagínate ¿cuánto tiempo se va a llevar a poner la doctrina por no quiero estar listo listo lo único que no 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 ojo si debe se da una hora y yo le doy una hora porque yo también me voy pegar la cortada si no 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 si no 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 en un concurso, yo digo que viene el tiempo a comer de la iglesia, yo no quiero ir con nada yo no le digo que te amo a la iglesia de Dios, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo y lo vamos a escuchar, tranquilo, verdad, eso sí yo creo que en algún día vamos a pasar de la hora, de la hora, si de la hora, si de la hora si le pasan a la hora, entonces tenemos que hacer un descanso, para que después, para que después por ejemplo, a mi me encanta, porque tengo un descanso, yo también tengo, entonces si ustedes, por ejemplo, me gustaría, que sea un tiempo, bueno, vamos a poner una oposición para que haya descanso, y que la gente descanso también, y la otra parte, o sea, hay menos, hay menos de la noche, tranquilo, eh, oh, ustedes, el hermano, eh, me decido, que era misionero, digo que no, misionero, que te mostraré a la iglesia, y yo, misionero de la misericordia, yo, por mi pata, o misionero mundial de la misericordia, para cualquiera, no puedo misionero, esto, esto fue misionero, le damos la gente, bienvenida, un buen aplauso, para que sea la vida yo tengo, después tengo un momento, siempre digo, ven, eh, que vamos a los que venimos, verdad, una joven, una pareja que se va a casar, se va a morir, no es que no, a ustedes también se va a morir de casa, pero los joven se van a casar y tener en la cara, al joven, y el prefecto le decía, jovencito, acerca esta joven, y así, y así, y así, y, eh, él decía, sí, 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 todo lo que le preguntaba el joven decía, sí, 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 pero el tipo se abarcaba, y la muchacha estaba un poco preocupada por aquello, y bueno, terminar, ya, entonces le dice el prefecto al joven, siéntate, que ahora vamos a preguntar a él, eh, mire, mi amor, y le decía, acento usted, es de escuchar, no, 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 no contestaba el prefecto ya, pero bueno, no vas a responder, y tú te has respondido, pero no te venimos, jajaja, en otra parada con el prefecto, ok, yo me voy a invitar a la que tiene, y al que tiene, la espada en las manos, sé por un momento y también, brindemos la reverencia, y vamos a tomar, el texto, para iniciar, este, eh, momento, tan bonito, y lo vamos a encontrar, cierto sereno, allá, este, tomó el Padre, el Padre, el Señor, y lo tomó también el Pastor de la Fría, y voy a, así, entre aquí, y voy a hacer con el Espíritu de San Mateo, para el que no ha llegado a la Biblia, que es el primer libro del Nuevo Testamento, eh, capítulo dieciséis, voy a leer en el verso trece, hasta el diecinueve, quiere decir, seis versículos, y usted, va a escuchar, porque en Apocalipsis, uno de veces, dice el Señor, aquí, bienaventurado, el que lee, y el que oye, de pronto aquí no se va a leer, porque no puede leer, pero gracias a Dios, porque a los 62 años que tengo todavía, bienaventurado el que lee, es el que oye, las palabras de esta profecía, y guarda las cosas escritas que dicen, porque el tiempo está torno, lo que lee, San Mateo dieciséis, versículo trece al diecinueve, dice así el nombre de Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesaría, decidimos, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el hijo del hombre? hace una pregunta, ellos dicen, unos fueron a los cristianos, otros dicen guías, y otros que decían, el hijo del hombre, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? le poniendo a Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, y entonces le respondió Jesús, bienaventurado, el hijo del Señor, hijo del Señor, hijo del Señor, porque no te lo ha regalado mi carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, versículo 18, dijo el Señor, amén, yo también te digo, que tú eres perro, y sobre esta roya, edificaré mi iglesia, y las muertas del alias por el invierno, no prevalecerán contra ella, en el invierno, en el invierno, en el invierno, y dijo el Señor amén, y así miraré, las alas del rey de los cielos, y todo lo que atara entre la tierra, será atalado en los cielos, y todo lo que atara entre la tierra, será atalado en los cielos, y que tengan la realidad, y pónganse cómodas y cómodos, para la lectura de la Biblia, lo repito, porque hay personas que no leen la Biblia, y no solamente voy a decir que hay personas que no leen la Biblia, sino que hay personas que nunca llevan la Biblia, y el Palabón es un paladictor de la Biblia, sabe muy bien que Jesús vino con una visión, San Juan 16, dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su hijo unigento, para que todo aquel que le crea, no se pierda más que la vida en la Biblia. Y por lo tanto, Jesús nació en Alemania, cumpliéndose lo que dice el Señor con la Biblia en el capítulo 7-14, de aquí, una Biblia en concibilidad, y dará a su hijo, y llamará su nombre, Emanuel, que aclara a San Mateo en el capítulo 1-23-24, que traducido es Dios con nosotros. Ya diciendo Jesús que entendió, encontramos que, el tiempo fue pasando, al lado de unos doce años, lo encontramos en una de las de la boca de Israel, dialogando con los doctores de la Biblia, el lector de la Biblia fue Cristo, y se acabó, unas fiestas que había aquí, todo el mundo se fue, y de pronto José de María se olvida de aquel muchacho, dos días después, se dan cuenta que no está en la multitud, y empiezan a buscarlo, y a la final, lo van a encontrar dentro del templo, dialogando con los doctores de la ley, que se querían tener, la ley se consencara por Jehová, no pudiera, pero ya la habían conocido. Totalmente, hoy, el tiempo va pasando, ya va a dar 30 años, lo que me dice siempre lo dice la Biblia, fue bagunizado por Juan Bautista, y después de ser bagunizado por Juan Bautista, se alza al desierto, se alza a aquel país, a llevar un mensaje, que había sido predestinado, que recuerdan que en los oportunidades que en los momentos, se le dio al libro de la ley, y empezó a leer, y estándolo leyendo, encontró el pasaje del profeta de Isaías, en el capítulo 53, decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha enviado, a practicar con el nuevo de la oración, da, oh Cristo a los viejos, voz a los judos, que en fin, y de entonces, comenzó a su ministerio, por allí encontró muchos hombres, habló de Pedro, sino de Jacobo, en Pintán, un grupo de doce hombres, y empezó a decir, empezó a enseñarlos, empezó a enseñarlos, durante su estadía, en la tierra, y ya, estaba, que en su grupo, de dos discípulos, habiendo caído uno, que fue elegido después, hubo sucesor de él, entonces, encontramos que, Jesús, en cierta oportunidad, los dedos, los dos se los reunió allí, fue el otro, porque ya no estaba, cuando se cayó, y empezó a preguntarles a él, porque a una persona, a una persona, a una amiga, a un amigo, que preguntarle a Pablo, preguntarle a él, y a una persona, y a una persona, y a una persona, y a una persona, que no se las hacían a él, y Jesús, que conoce el corazón, entonces, le preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿están convencido, de que yo soy el torneo de Dios, que Dios ha explicado el mundo? ¿están convencido, de que yo soy el Salvador? Oye Señor, ¿sabe lo que han causado? No, uno dice que fue, en el día, oye, otro dice que fue, 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 de pronto, uno de los profetas, así piensa la gente, Señor, pero el Señor sabía, que en ellos, también había, un poquito de duda, que Dios, también había duda, entonces, el Señor, le dice, y ahora, no le va a preguntar, dice la gente, y vosotros, quien dice que soy yo, oye, que bonito, cuando la persona, está segura, de lo que está, procesando, para la salvación, Dios, esa posibilidad, no le decía, o a pedir, no, no, ya estaba seguro, Señor, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si Juan le gana, Juan le diera, el Hijo del Dios viviente, si Jacob se apoya, el Hijo, a todos, si no, 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 yo sé que hay gente, que están queriendo aprender, y el Hijo del Dios viviente, está por tener la mente, está lejos, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo, Simón, bienaventurado, Simón, y con el Hijo, lo que tú acabas de decir, no sólo ha regalado mi carne y sangre, lo que tú no eres un amor, ehh, el que no eres un amor, por el señor Padre, ¡eh, bienaventurado Simón, porque lo que tú dices, ha sido aceptado, porque el Padre está en los CIELOS. Simón, vengo, y sobre esta roca, ¡Cantifícame iglesia! ¡Pero y las fuerzas de mi mismo diablo! ¡No me voy a llevar conmigo! ¡No me voy a llevar conmigo! ¡Algunos creen! ¡Lo digo porque me hubieran preguntado! ¡Y el Señor le dijo que lo de usted! ¡No me voy a llevar conmigo! ¡Y dice Pedro, ten un puñado de rares! ¡Y si el Señor me habla! ¡Pero me va a llevar conmigo! ¡No! ¡Algunos creen! ¡No me voy a llevar conmigo! ¡Sí! ¡Pero! ¡Así que gané las llaves del rey con los cielos! ¡Pero no son de esas personas en la época! ¡Y al mismo de nada están los dos noches! ¡No bueno! ¡Ahora! ¡¿Dónde? ¡Pero! ¡Obreció a la palabra de Dios! Porque no simplemente podemos decir ¡Pero recibió las llaves del rey con los cielos! ¡¿Dónde la recibió?! ¡¿Dónde la recibió?! ¡¿Dónde se creció?! ¡¿Dónde se creció?! ¡¿Por qué ellos son los tan comisionados del Padre de Jesús?! ¡¿Y no puede haber una persona que diga que Jesús?! ¡¿Se equivocó?! ¡Otra vez se equivocó?! ¡¿Por qué?! El Señor escribe por medio del apóstol pero en el segundo capítulo 1, 2, verso 12 y el verso del final dice Toda la Escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para combatir, para proteger y dice ¡Nunca la profecía fue traída por voluntad humana! ¡¿Qué van los primeros ficticios?! ¡¿Cuál es el primer ficticio?! ¡¿O puede escribir los ficticios?! ¡¿O puede escribir los ficticios?! ¡¿O puede escribir los ficticios?! ¡¿No la verdad?! ¡Toda el Señor! ¡Todos los santos! ¡Hombre de Dios! ¡Hablarlo o escribieron! ¡¿Siempre inspirados?! ¡Por el Espíritu Santo! ¡Me gustó el Espíritu Santo! ¡¿Dejubocarlo?! 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 ¡No se equivocarlo?! ¡Ahora! ¡¿Todo el Espíritu Santo?! ¡¿Todo el Espíritu Santo?! ¡¿Dónde Cedro?! ¡Conotró esta llave a trabajar?! ¡De padre a Dios, que en favor de tu alma! ¡Y en favor de mi alma! ¡Y en favor de mi alma! ¡Faltando diez días! ¡Usted sabe que Jesús después que murió! ¡Resucitó! Y después de resucitado, se le apreció a sus discípulos vean que se me atura en ellos todavía, no asco el tiempo que entraron con ellos se les apareció 40 días, duró apareciéndoles a ellos y exotándoles de pronto, o sea que era justo el peor que había recibido las llaves usted va a enterar como el antes del día y no necesitaba que a él se le digo que sea la otra vez yo me voy a hacer que hermana amana porque estoy muy fuerte y se encuentra que hermana amana se le olvidaron las llaves que el señor el agrado y luego el fe estuvo toda la santa noche y por la mañana cuando regresaba Pedro y con sus compañeras porque porque se van a ver se había ya un grupito como de siete y toda la gente se sacaba pescado y cuando regresó, no sacó nada y cuando van a ver a nosotros lo que encuentra es un pescado de santos allá afuera y lo que encuentra es una torta de santos ahí que provocaba comer y el señor le dijo, Pedro, mira tu comida se me asustará tratarte debido a esto, que en el que hubiera hecho a Jesús que nos apareció como en el que hubiera hecho a Jesús, pero voy a avanzar faltando diez días para Jesús viste a los cielos en el que llama la gloria, la sanción de Jesús, eso está en el primer capítulo del libro 6 del capítulo 1 de Armando la sanción de Jesús Jesús no se lo fue a la ciudad y habiendo hablado por ellos y le digo, váyansele posando alto y espérense aquí hasta que sea el testigo o lleno del Padre del Espíritu Santo cuando ustedes llevan el Espíritu Santo en su corazón ustedes van a ser testigos en Jerusalén en Samaria en el poder y hasta lo último en la tierra que recién conocidos también que al Señor también y al Señor también y al Señor también y se fue se fue Jesús se fue se fue y estaban los dos los discípulos mirando arriba se fue el Señor se fue y se fue como cuando pasa algo arriba un avión y una nube la oculta y una otra fuerza que ahora aparece y no aparece nada y ellos le quitaban los ojos del río pensando que se les había olvidado se les dijo yo me voy que los voy a mirar una vez entonces el Señor le dio los ángeles y los ángeles llegaron tanqueando los brazos para atacar cuando se les cuenta que el primero que se vino de arriba fue porque esta mirada de arriba hay que estar mirando de arriba hay que estar mirando de arriba y que ha venido váyanse lo que es y el Señor le dijo al hermano para la porcentual por qué la porcentual la porcentual la porcentual en un lugar un templo de de adoración y allí allí en ese lugar se aceleraba casi 50 días oiga lo bien casi 50 días se aceleraba la fiesta de la pascua cuando Jesús apareció ellos lo contaron como decido hoy y tenían que enterrarlo evidentemente porque ahora todos ellos han empezado la fiesta de la pascua según ellos entonces entonces eh eh ¿qué pasó el día? eh 40 días hubo que aparecieron ahora faltaban 10 y faltando 10 los enviaron para el porcentualto se fue para el porcentualto ¿cuánto? 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 la vida es el camino 1 de Nilo 6 versículo 14 de adelante que era un grupo como de 120 personas entre esas 120 personas no es de 121 no es de 119 y van como 120 personas de los cuales llegó a María la madre de Jesús que es allí que no se enteran ni el pueblo porcentual ok llegaron hasta hace 12 años para ello no me ocupo para entrar dentro de su casa que ya estaba lleno y había gente de toda la sociedad yo no puedo hablar del capítulo 2 del libro de los exos capítulo 2 había gente de toda la sociedad habría escrito habría hallways habría ingleses ingleses de muerte, de todas las feces, a la vez de toda la soberanía, amigos, ¿por qué es esto? porque es de todos los feces, cuando salas, que año 2020, cuando alguien me había dicho, en la lluvia oración, como yo les había dicho, y cuando ya he prestado un poco a tiempo para el Miguel Arbatuar, de pronto se oyó como un fuerte viento que soplaba un derecho viento que soplaba y la gente desde que estaba en la fiesta de la Pascua no sabía que era aquello pero me sorpresa lo que era fue que los 120 que estaban afuera donde estaba la Virgen María que estaban danzando el cielo de un santo y estaban hablando en otras lenguas según el Espíritu de Dios que estaban y hablacen entonces lo que fue cuando sabieron y vieron esos 120 de vida y salen diciendo que vaya a Dios y aleluya sacaron conclusiones diferentes a la realidad uno decía eso es tan borracho eso es tan hermoso eso es tan hermoso eso es tan hermoso pero hubo algo que les cambió el pensamiento hubo algo que les cambió el pensamiento fue que los dos apóstoles o todo el grupo que estaba allí no sabrán que le hubiera como nosotros hablando con el Dios mayor cuando el Dios se queda en sí a los gritos y ojalá que bueno fuera de la vida cada día también es la hermosa entre los discípulos y por eso la ganta el pensamiento es el pensamiento que el Dios es el que yo siento que Pedro es el que otro millón porque es porque el pensamiento de Dios el día que los tres eran para todas las naciones a los padres y a Pedro Juan los discípulos el que hubo por cierto el que fueran quien es el pensamiento y que sucede entonces la gente cuando vio la palabra en los discípulos habrá en otro vídeo así sacaron las conclusiones y se fueron con los discípulos pero ya no para el real de los discípulos no, no, no para preguntarles para los discípulos ¿qué haremos? Pedro le dijo oiga, voy con la llave siempre y ya en ese sentido volviendo no le digo nada le digo y porque están preguntándote ¿qué haces? Dios no porque lo que estamos mirando no es algo natural lo que estamos mirando es algo sólido en el final nunca se reconozó la universidad no reconozó un bachillerato pero lo que no han sido el mercador hay una invitadora de Madre de Mateo que cobraron a los impuestos que nos llama la gente del campo a nuestra gente ni nosotros que hemos escuchado tanto no hemos aprendido a hablar en otro idioma esto se está dando pero en todos los dos se lo llaman por el Espíritu Santo ellos cambiaron de tiempo entonces Pedro le dijo ¿qué haces? Pedro primero le dio un desortamiento eso es usted en el capítulo 2 y le dio un sexo cuidadosamente en su casa como dijo el Padre la que sintió al que moleste es dejar a las orejas pero le dejaron las orejas hasta ahí ¿cómo? ¿qué haces? usted que cae y le dice ¿usted fue lo que concilió a Jesús? ¿usted fue lo que me dio a Barabá? ¿usted fue lo que hiciste la situación en el que se lo llaman a Barabá? ¿qué? Pedro le dijo pero ya le voy a la puerta a la puerta ¿cuál es lo que me dio a Barabá? ¿qué haces? el otro en el capítulo 2 en el capítulo 2 allí está cuando Pedro le dijo ¡haga partidos! primero de los dos llaves ¡haga partidos! ¡haga partidos! ¡haga partidos! por los fuerzas que se lo quiera para los dos ¡haga partidos! ¡haga partidos! y bautizense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados el nombre de Dios y bautizense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el nombre de los pecados y dice la Biblia vosotros en el cerebro por el canto y perdizando esas palabras que Jesucristo diciendo ¡sé salvo de esa placer de la nación! porque esa es la mía de Dios que es para nuestros hijos para nuestros padres y para cuanto a su atención para Dios y a su madre y por eso hubo una palabra que Jesucristo y la Biblia que dice en el capítulo en el versículo 40 del mismo capítulo 2 de la iglesia se convirtieron como tres mil personas se convirtieron como tres mil personas oye se convirtió el caballazo de Pedro que bueno yo no sé que Pedro porque esa señora por ahí siempre mala ahora ahora ese caballazo por la palabra de Dios se convierte como tres mil personas ahora que más a mí me dijo una persona desde una organización que cautiva en el nombre de Jesús que no se va a la gente para los judíos yo le voy a decir si el cautivo en el nombre de Jesús que hagan a los judíos y que hagan que se parecen a los judíos síganme la cita de la Biblia la Biblia me dice yo le dio a los judíos dos testigos de dos o tres testigos no es simplemente lo que decía a los judíos posiblemente lo que decía a los judíos y por eso lo que decía a Mateo lo confirmaba Marco lo que decía a Mateo lo confirmaba lo confirmaba Juan o luna o fue y por eso todo el hecho por el otro o tres testigos entonces me dijo a Mateo a Mateo aquel líder de la organización se me dio el motivo que no me decía que no me decía nada para los judíos y para los judíos era el nombre del Padre del Padre del Padre del Padre del Padre y es para los cinco muestras de las citas porque yo en la Biblia veo diferente y ahí y le contamos que González le dijo a Josué y su tiempo nunca se apartará a su boca el peligro de la ley sino que le dijeron a su militar a él porque entonces estará preparando un camino y todos se están moviendo y entonces yo dije ¿quiere decir que uno de los niños me lo venía y otro de los niños digo sí y yo me lo dije y te quería y yo me lo dije y yo no voy a tener ni un niño que me va a querer vamos al capítulo 10 del libro de los hechos y lo vimos al capítulo 10 del libro de los hechos porque diablo de los hechos porque diablo de uno es una familia llamada Cornelio Cornelio que era su hijo nueve de la vida Cornelio la gentil huele de viejo a pesar de que él no conocía la doctrina aberta tenía un privilegio justicia actual de lo legal de los hechos de los hechos de su casa porque el equipo de los hechos 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 lo que hace es que con él no tenía estas características orar ayudar la valería de los pobres que eran heredores de Dios con los nobles de su casa pero le faltaba algo y como le faltaba ese algo el ángel espíritu ya no estamos hablando de los judíos un día el Señor le dio un ángel que no valió esta situación el ángel que le apareció a a Cornelio y el ángel dio a Cornelio tus oraciones tus ayunos tus limones el ser el ser el ser que no valió su abuso a los cielos porque eres el Jehovano a ver a Cornelio la hija el ángel el Cornelio vayan que tienen las llaves vayan un rancho que se llama un rancho que está allá a la subida del río busquen casa de cielo de Simón y al venir a seguir un Pedro en otras palabras, el que tiene la clave y el que tiene la clave, el cumplimiento de la palabra el que viene a la mayor y a ser cuando le llegó el cuando Barate se fue con el que dio dos hombros de Jesús el que estaba bajando a Pedro y cuando llegaron los hombres y le dijeron a Pedro, a César de los que volvieron a la clave, Pedro preguntó ¿son judíos o son mentiros? él le dijo no, ellos no, nosotros somos mentiros entonces ¿qué hizo Pedro? no, yo nunca, eso mío, eso nunca lo que tiene para no ser, son judíos, son abominación pero entonces yo pienso que le preparaba el tiempo que le preparaba el tiempo, que le preparaba la sopita para la juventud, allá en la hora yo pienso que subió a un lugar y empezó a orar aquí y están orando en otras palabras Señor yo le insisto esto porque los mentiros me mandaron a buscar a mí porque es peor de lo que es el Señor el Hijo pero no le reúne a la habitación ni tampoco a la fe de la gente sin puntos porque todo lo que Dios lo ha santificado es de él no hay que ir yo, Carlos como decía mi abuela se ve como que me doblé allá el tiempo es igual yo tengo una persona muy brava pero cuando yo encontré un ¡pum! se me está un botonazo y me ponaba los años se fue el botón de la casa de los niños ayer a los estires y cuando estaba con el voz Pedro y ahí se encontró no solamente a los niños y a la familia sino a toda la gente cuando ocurra pero no le digo que soy ¿a qué me buscáis? usted no sabe cuán ordenable es juntarse un judío con un mentir pero estoy aquí porque Dios no es la sección de personas y entonces empezó a dar ese mensaje y cuando le estaba dando el mensaje dice allí en el capítulo 2 y en los textos nuestros 46 que el Espíritu Santo cañó sobre ellos y en el versículo de la carne de los niños entonces ¿qué le había dicho? que los mentires están nacimiento en el Espíritu Santo también ¿sabéis qué hizo Pedro? allá un lado de él se quedó mirando a los de las exposiciones que habían ido a poder ¿qué le deben hacer con sus compañeros de trabajo que también eran lucidos? y se quedó mirando porque conmigo de la familia y la gente ahora hablan de lenguaje yo lo estaba mirando a su grupo que le acompañó y le dijo muchachos ya impiden oigan me lo han dicho muchachos ya impiden que algo que están hablando en lengua igual que nosotros el día que usted ya impiden que sean cautizados y los cautizados pero no los cautizados a nosotros más que importan los cautivos no hay cautivos pero hay cosas que son los cautivos escriban estos 10 versos 47 versículos de los cautivos para que no lo jueguen porque mujeres que no que sea que buena oye que son porque bueno los cautivos no pueden importar por igual que eso si tienen que no lo jueguen de la vida okey y descontan el versículo 47 Pablo dice Dios al amantamiento de que todos los penales creyentes recibirán perdón de pecado por su nombre y en el versículo 48 dice Pedro para los ritmos santos dice que lo bautizó en el nombre de Jesús para que no lo jueguen de pecado oye oye y los cautivó en el nombre de Jesús para que no lo jueguen de pecado porque eran personas adultas personas que ya sabían descendir entre el que se dan pero los cautivó no lo hicieron para que no lo jueguen de pecado avanza voy a hablar de este hijo de felices ya no voy a hablar de nadie felices 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 de los cestos usted no creo por qué cita solamente los cestos porque el libre de los cestos es el descanso y viento de la iglesia argentina yo no le voy a decir que era muestras costal para saber de la realidad, así que María, y sin empujo hacia un maldor que ya murió o que el Cornelio predica en Catarina, se muere en Catarina, porque en Catarina salmuso la cosa orada, porque predica en el nombre de Jesús, pero de paso a María no se cayó el que fue a predicar, y estaba predicando en él, se convirtió en muchas veces, y se convirtió en Dios otro ¿sabes cómo se llamaba a brujo? el que sabe desde la vida, Dios sabe de los hermanos querés callar se llamaba Señor, se llamaba a brujo, ¿quién creyó? pero vivía a los pocos de este lujo, dice que jamás, si así iba a pasar con un hombre gran, con un gran hijo, y dice así, en el capítulo dos de los hechos bueno, ¿qué vamos a hacer para quebrar? si así iba a pasar con un hijo de Dios, y engañaba desde el mal grande, estaba pequeño con sus hastas mágicas, con sus hastas hermosas, entonces él no había visto lo que Felipe estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo Felipe? Felipe estaba orando por los crónicos, no, en el nombre de Jesús y los ciegos de ahí, Felipe estaba orando por los ciegos, el nombre de Jesús y los ciegos de ahí Felipe estaba orando por los cristianos de Jesús, y los cristianos eran libres uno de ese momento era una persona, toda sucia, toda sucia, hay quien dice, oye Jesús, Dios, pobre hombre que necesita de Dios, que una mujer de Dios le quiera, la misión del Espíritu Santo para que sea libre de este país si vos creyó, y se refirió, y se refirió, y se refirió, y se refirió, y se refirió se refirió, pero aconteció algo en el círculo dieciséis, del mismo capítulo ocho, del verso dieciséis perdí silencio y helpos. Esto fue el Jesus Christ, weapon es un himno al puenteателя la misión al puenteチ Symptom. Oye, oye, y se maña, puede ser adversación, yo no le he quitado en eligen, ahora esta el T� semboy aparentando el amperio, si me iba aフretar un tormento, porque, por ver el teléfono, no habíantglomer, no habíaandro, tiene que ser un puro a llamar a la casa a pagar la paz miren, miren, miren que delincuado el caballero y el caballero el profesor Felipe Calzabaya le está relicando hay que entenderlo que delincuado que delincuado el señor le dijo bueno bueno vaya a la a Samaria a Samaria buena Samaria buena Samaria y cuando llegó el licuado a Samaria una multitud de gente pero y nada y yo le pido santo entonces ¿qué pasó? que el volante de este señor le pido santo cuando me cae saliendo yo le pido a otro punto para comprenar que el bautismo está en nombre de si para el bautismo el daba Pablo por elincuado de Efe y Pérez capítulos decimados y Pablo dio un grupo de hombres y le preguntó y le preguntó a los perros que no le pido santo cuando se llena que dijeron que siquiera se hagan un ser el bautismo o no ahora vamos a la sección que el bautismo fueron bautizadas y le dijo que pasó bautismo el bautismo era para comprensor el bautismo que el bautismo lo pido santo lo pido santo que el bautismo que el bautismo lo pido santo que el bautismo que el bautismo puede ser cual es que el padre dijo bueno a la verdad cuando el bautismo lo pido arrepentiriendo diciéndole a la gente que pudiese la gente hacer con él que ahora es la gente esta la gente ahora es el nombre de Jesús para el perdón de los pecados en el decimales cuando dicen que lo pido santo en el nombre de Jesús y oró con él que el bautismo santo lleva un grupo como en 12 personas que preservaban también la doctrina del cienso Dios y eso es lo que la iglesia frente a los padres y vidas que le dita que el bautismo entero usted ya lo pido con el bautismo del cienso y de fiesta de Dios cuando Jesús dijo pero el bautismo que creíste el bautismo de la cultura y ya de un círculo con un santo el nombre de Jesús es un bautismo que el santo está hablando no está hablando del nombre de Dios que el Padre no es nombre Hijo es nombre Espíritu no es nombre Padre es atributo y Hijo es atributo yo tengo nombre propio pero tengo atributo de Padre de Hijo que siempre y de nuevo pero si yo le digo al Padre le voy a decir una poca inversión vaya a la doctrina vaya a la doctrina que no te pido santo y él viene al final y cuando nos vamos ya le dicen yo te bautismo el nombre de Davidio porque sabes que Davidio es el nombre del Padre del Hijo y Espíritu santo por eso Pedro no se equivocó pero dijo bautismo es el nombre de Jesús porque Jesús es el nombre del Padre y Hijo y Espíritu santo Dios Jesús gracias gracias Gracias. Ahora yo voy a enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y por qué nosotros le enseñamos. Él acabó el último y dijo, nosotros lo utilizamos en el nombre del Señor Jesucristo y otros lo utilizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso es como nosotros, dentro del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la doctrina del Mautismo en el Nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a escuchar la doctrina del Mautismo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ustedes creen el Mautismo y el Espíritu Santo. ¿Vale? Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a venir por el lápiz, 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 por el lápiz. Vamos a ver, si hay en el otro titulo, para él, que lo encuentren primero, por favor, no me da, mármol, 13, 13, en la verano. Ahora, si ustedes lo encuentran en el Mautismo y el Espíritu Santo, presten atención, escuchen. Jesús escoge a los doce apóstoles. Después, Dios cerró y llamó a lo que le pareció bien. Primero, Jesús llamó a lo que le pareció. Entonces, dentro de la Iglesia de Cristo, los pastores de la Iglesia de Cristo, no son aquellas personas, que ellos mismos no son pastores. Si no hablan de Cristo, ¿le parece? Bien. Llamar. Sigo. Una vez reunidos, ¿le hirió de entre ellos a doce? El hirió, él hace una elección. ¿Qué va? Escoge doce. ¿Por qué doce? Porque nosotros dicen que doce eran las tribus de Israel, que compensamos por los doce hijos de Nato. De... Sí, de acuerdo. Entonces, dos hijos de Nato. Dos hijos, dos hijos, dos hijos de Nato, que era el lastimo y un cuerpo. Eso ahora va a montar en el gran pueblo. Que ya no es de la antigua alianza, la antigua alianza, son doce hombres también. Sí. Para que lo acompañaran. Dímelo. ¿Para que lo acompañaran? Para que lo acompañaran. Para que lo acompañaran. Sigan. a y y y a y 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 es significado distinto, entonces no es que Pedro se contradiga con Cristo, no se comprenda, es que a él, como le enseña a él, lo que significa, en el nombre, Juan se toma la prensa, y nos explica que significa, en el nombre, Juan 543, lea, Juan 543, dice, yo he venido, en el nombre de mi padre, en el nombre de mi padre, chica, yo he venido, en el nombre de mi padre, yo he venido, en el nombre de mi padre, y dice, yo he venido, en el nombre, en el nombre de mi padre, y no me recibiste, si yo soy él, ese nombre de hombre, a él se decidiréis, que significa en el nombre, que viene de parte de alguien, yo vengo en el nombre de mi padre, a mí no me recibiste, si otro viene en su propio nombre, a él se decidiréis, entonces, ¿qué significa en el nombre? que yo no vengo, que yo vengo con mi propia, que yo vengo, que yo vengo de parte de Cristo, que recibió a los apóstoles, que llamó a los apóstoles, y los sirvió, a predicar, no lo que le vienen acá, sino lo que él les había enseñado, entonces, viene en el nombre, no con el nombre, sino del Padre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, es decir, en castellano, que los apóstoles no lo utilizaban por su cuenta, sino por obedecer las órdenes de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. ¿Y cuál fue la doctrina de Jesucristo? Bueno, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces es la doctrina, los apóstoles no venían en el nombre de un gobernador, por el parte de un gobernador, en el nombre significa el parte, por la autoridad, lo dejo por mi cuenta. ¿Lo quieren ver por ese lado? Observen para que lo vean un milagro, 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 cuan capítulo 4, versículo 1, cuan capítulo 4, versículo 1, cuando, ustedes saben por qué dicen el nombre de Jesucristo, porque hay dos bautismos, uno bautizado por el bautismo de Juan, que era de la iglesia, Juan, 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 otro era, con el bautismo de Juan, cuando, cuando era del bautismo de Jesús, que bautismo vamos a recibir, el de Jesús, o el de Juan, vamos a ver, Juan, 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 Jesús y la iglesia de San María, los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, Jesús bautizaba más que Juan, hay dos bautismos, uno es de Juan y otro es de usted, y la gente se enteró que Jesús estaba ganando, abuando, sí, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, escuchen esto, en realidad no era Jesús el que bautizaba, pero que decía la gente, que Jesús bautizaba más que Juan, pero como así, si Jesús no bautizaba, entonces quien bautizaba, los apóstoles, en el nombre, de parte de Jesús, no era Jesús el que bautizaba, pero la gente decía, Jesús andaba bautizando más que Juan, y dice Juan, aunque no era el que bautizaba, eran los apóstoles el que bautizaba, y de ahí lo que bautizaba, eran los apóstoles, en el nombre, de parte de Jesús, de Jesús, ahora observamos ustedes, que significa en el nombre, vamos a leer también el que le dio, Lucas, Jesús, 19, lo podemos leer desde el 3 en adelante, 19, 3 en adelante, observamos ustedes, observen, observen, que significa en el nombre, no significa con el nombre, es que existían, dos apóstoles, uno es de Juan, otro es de Cristo, y cuando Pedro le dice, ustedes tienen que confesar, en el nombre del Señor Jesús, el tercero, no con el bautismo de Juan, sino con el de Jesús, como lo mandó a él, es el nombre del Padre de Jesús Cristo, escúchalo. Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautizos recibieron? Pedro le dio, le dio, le dio, 19, 2 en adelante. Mientras Amor estaba en el comito, Pablo volvió a la región montañosa, y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Escuchen la pregunta. Le preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Eso fue lo que se hace, por medio de él. Y le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Cuando se hicieron creyentes. Cuando se hicieron creyentes, creyentes, tenían que recibir el Espíritu Santo. Santo, ¿y sabemos qué comentan él? Bautismo, escuchen lo que descubrieron. Ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Ni siquiera sabían que el Espíritu Santo existía. Escuchen lo que preguntó Pablo. Pues, ¿qué bautismo recibieron? ¿Qué bautismo recibieron? Si no han recibido el Espíritu Santo, carajo, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Y le dijeron, ¿el bautismo de Juan? Vamos, los señores de la mano, la madre del Espíritu Santo. Si, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios. Pero les decía que creyeran en el que vendría el juez de él. Es decir, ¿el bautismo era el bautismo? No era el bautismo. El bautismo era el Señor. Jesús, sí. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa en el nombre del Señor Jesús? Que ahora no se bautizaron con el bautismo del Padre. Ese no es. Que ahora a ellos les importa el bautismo del Señor Jesús. Como el Señor Jesús lo mandó. De parte del Señor Jesús. Como el dijo Juan Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean difíciles. Bauticen con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí. Y enséñenle a aguantar todos los que yo le mando. ¿Para qué nos mandó a aguantar todos los que yo le mando? Para que no caigamos en el error de vamos a usar de otra manera, de otra forma. Entonces, no es que Pedro se equivocó. No es que Pablo se equivocó. Decía el hermano, nos lo explicamos. Según la Biblia, ¿qué significa en el nombre? A él le dieron que en el nombre, tenía que quedar con el nombre. Eso es mentira. Si fuera con el nombre, ¿cuándo te quedas? ¿Cuándo te quedas? ¿Cuándo te quedas? Si fuera con el nombre, nunca dije esto, 19.13. Si fuera con el nombre, escuche ahora hermanos. Cuando las personas pensaban que era con el nombre. Ellos pensaban que querían poder ver el nombre. Con Jesús. Ellos querían solamente diciendo, Jesús, Jesús, ya está conmigo. ¿Cómo querían ser con Jesús? Ya está conmigo. Escuchen para que vean que no es con el nombre. Es en el nombre. Hay unos hombres que quieren hacer algo con el nombre. Y se les olvida que no es con el nombre. Es en el nombre. Escuchen. Es en el nombre. Hijo, 19.13. Pero algunos judíos que andaban por las calles de su santo de la gente, espíritu maligno. Quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús. usar el nombre vivan con el nombre pues pienso que lo importante es el nombre con el nombre así que decían a los espíritus en el nombre de Jesús entonces vivan con el nombre de Jesús a quien Pablo anuncia, les cordero que salga si, Jesús mismo dijo Marcos 16 y 17 dice, expulsarán demonios en mi nombre bueno, por ejemplo habíes escuchado a veces vamos a usar el nombre con el nombre expulsarán demonios con mi nombre y no sabían que era el nombre entonces comenzaron a expulsar el nombre con el nombre de Jesús como te hago esto es lo que hacían los demás pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús así que decían a los espíritus en el nombre de Jesús a quien Pablo anuncia de los espíritus no hay nada esto es lo que hacían los siete hijos de un judío llamado Esteban que era un jefe de los sacerdotes pero en cierta oración el espíritu maligno le contestó conozco a Jesús conozco a Jesús le dice el diablo a Jesús lo conozco y sé que es Pablo y sé que es Pablo pero ustedes ¿quiénes son? la pregunta ¿ustedes quiénes son? ustedes no vienen en el nombre no vienen de parte del Señor Jesús en el nombre significa de parte con la autoridad no es que usted agarre el nombre como hizo Carlos Parán yo repito lo que hizo Carlos Parán Carlos Parán en el año 1906 que es una obra inicial 1906 Carlos Parán le dio los escenarios y le había emocionado porque decía en el mundo y dijo Aleluya por el Señor descubrí lo que le he hecho se conviene descubriendo en 1900 años porque nunca se había comenzado hasta el año 1906 nunca se había movizado como el abogado nunca siempre se había movizado en el nombre del Padre y del Padre el primero que comenzó a un oficial en el nombre del Señor Jesús fue Carlos Parán de 1906 porque no se dio cuenta que no era con el nombre sino en el nombre el diablo le dice a Jesús no conozco pero tú de dónde vienes que autoridad trae de parte de quien viene en el nombre de quien entonces yo entiendo que a usted me enseñaron eso pero le mostré con la Biblia lo que estamos estudiando en la Escritura y él es estudiando en un México y con la Biblia él puede hacer una cosa y con la Biblia escondría claro porque le dice en la Escritura y le enseñamos otra ahora sí le damos la oportunidad a les vamos a escoger otra gracias les doy noción no sé si ustedes quieren si no quieren pues la verdad con ustedes que quedamos en el color del nombre pero hay un hay un varios temas más por estudiar no sé si escogen otro tema que no escoja el tema o que no escoja el hermano como le quiera si quieren el hermano que me va a decir que quiere usted escoger el tema o quiere que no escoja el tema el hermano quiere escoger el tema y le damos la opción a que él escoja el tema escója el tema cualquiera ok porque de nada se ha musiciado y no se ha girado ¿verdad? no repito lo que digan no escoja no escoja no escoja no escoja no escoja repito lo que digan todas nos inspiramos a Dios y nunca los santos hombres o nunca los santos hombres no escoja no escoja no escoja ahora en el capítulo 8 versículo 8 de San Mateo es una parábola donde Dios esconde su nombre si cumplirás en el capítulo 8 de San Mateo el versículo 8 y el versículo 7 de San Mateo oigan bien no se desvanec en el capítulo 8 de San Mateo dice, Padre, nadie conoce al Hijo sin el Padre, y nadie conoce al Padre sin el Hijo, y la falta que termina es en el siglo XXVI, y al que el Hijo se nos queda de verdad, oiga, vamos desde acá, antes de misterio de la verdad, según el libro de Dios, desde16, segun, ya la puede hacer misterio de la verdad, misterio de la verdad, Dios empece al Hijo. Pablo en el capítulo 1, Pablo en el capítulo 1, Juan, perdón, versos 8, y cuando ha venido en San Juan, 1, en el capítulo 1, el versículo ocurre y Dios dice así, el principio era eterno y el rey fue a Dios y el rey fue a Dios toda la bota por el rey y el rey fue a Dios y el rey fue a Dios Jesús en el capítulo 10 y el rey dice Padre era conocer su nombre ahora encontramos por la Biblia de que Dios es con Dios es un hombre de Dios usted llega a por aquí mi abuela acostumbraba a la extinta abuela gracias a Dios reconociendo el margenio y obedecieron como le dicen más bien porque como eres el padre que no es el padre no es siempre un hijo que se creciera una organización la idea es que a través de la sana de que nosotros vamos a hablar del pecado pero no quiero ver el pecado pero no es verdad que me acostumbre él murió en 98 años y solamente alcanzó a conocer la palabra a los novenos un hombre que hablaba como quería estaba como quería y que por allá a la colombia traía un poco de escapulario nos adornaba a todo el mundo pero su vocabulario es una cosa desordenada su manera de importancia y entonces me levanta de conocer el margenio es decir esto hijo la vaca no tiene que hacer vaya a buscar el truco para que entiendan por qué le respondió el hombre entonces yo he buscado el truco al que se llama Lucas no Lucas y el abuelo que hubiera secretario de la valla que hubiera casquera o muertena casquera o muertena al mismo caso en casquera o muertena en casquera o en casquera o de cenizca y eso es el secretista entonces luego les acaba el señor el señor el hijo era muerto de la vaca y lo vio de la vaca a mí no nunca aquí es la vaca ¿qué es lo que Dios se escondió? acuérdate que se escondió en el antiguo entonces que estamos en el torneo sin su éxodo de la vaca Jesús dijo que humanes en su tiempo no tendré por infecente a que haya tomado mi santo nombre el barrio entonces aquí está lejos con la felicia hacía esto quiero que Dios se aborrece que su cumple sea el diablo ya va a decir ¿por qué brujo? es de por qué escuchando caminero el diablo descantó el diablo el diablo conoce el número del diablo que nos respeta el número legal decía esto hoy miren aquí el nombre de la espada de Dios y del Espíritu Santo pero Dios en el 28 y en el 18 y en el 18 y en el 18 y se lo dio a los discípulos por revelación campeón africano eso es el que me enseñaron más no me enseñaron las palabras no dudes las palabras se la compren no hubo un beso que hubiese el visitador que en el contexto de un discípulo bautizó que no me lo puede expulsar si el me bomba y diga sí que Pedro diga de María o de Dios o sea de oquíza de la puta del Espíritu Santo pero creo que es el que todo mejor se torte de Dios todo el Dios hoy en día a ver personas en lugar que llegan a una oferta a ver lo que a Dios alinece por la llena por la nación del imperio prezo de Dios y llegan a una persona a él dice voy a bendecir esta oferta en el nombre del Padre de Hidro 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 Dios es con Dios su nombre porque su nombre es poderoso entonces cuando Dios dice vaya a la la que hiciste Jesús dice que todas las potestías que es para los cielos que no tienen dos porque Jesús es una tierra del parmario de Dios Jesús como hombre comía dormía andaba vivía bien como hombre pero como Dios se colocaba a los discípulos a la propiedad porque como Dios se ha quitado a los muertos se ha hablado de sus cuerpos y el presidente del cristal y el discípulo le empezaba y le hace en un bajo como solo bravo no levantó la misma pastilla la paz entonces que no decimos que no es correcto porque cada un final inclusive ven 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 punto en la trinidad sede jesús decía yo soy el primero la vida y la verdad nadie viene para que no ponía pero uno dice que la vida dice nadie va con todo la vida dice jesús dijo nadie viene para que no ponía cuando cuando dice nadie le partió por mí tomás hasta la boca de ley y dice pues vamos a estar en basta jesús le dice a cada formato el favor tanto tiempo que y no lo habéis conocido no lo habéis no lo habéis no lo habéis no lo habéis Dios es con Dios un hombre, por ejemplo en 189 es una parábola, conocer a su Dios es un misterio que dice que en ese nombre es poder, gracias a su Hijo, en mi nombre será un parámonico, haga con lo que hable mi hijo, ya con lo que hable, 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 ¿saben por qué hable a los muchachos? porque ellos lo vengan con un corazón libre delante de Dios, ellos pensaron que era cuando pasó por el brujo que se lo utilizó y le estaba con caída, y le dije, es emocionante, él pensó que el Espíritu Santo se recibía, se recibía simplemente, me arrepiento, cuando viene el arrepiento, tranquilo, y Dios no responde, y me dice que Dios me hiciera porque me arrepiento, a ver, le salió, creo que cerca de dos años, ahora, Dios se escribió así, Jesús dice, toda la profesión de la vida en los cielos en los cielos en los cielos, por tanto, le pido a todo el mundo a este discípulo, paucitándolos en el nombre, Dios es el nombre, a Dios nos conocemos atrás de la vida porque Él es nuestro Padre, nuestro Añador, los antiguos y atrás, nadie sabe el nombre de Dios, tal vez el que no hay hombre que tiene a Dios sin vida, Dios es el Espíritu, Dios es el Espíritu Santo, pero mirense que Dios tomó forma de siervo, lea a los enemigos, a los hermanos de los llanos, en el frente o dos siervos, y de que piensa la postura a los milipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ellos se quejan entre los hombres, y el tanto de la transmisión de hombre, se unió tan fuerte, y no hacía el grupo, totalmente pequeño, en el nombre de Él, Padre, Señor Santo, y en el Espíritu, Dios es Padre, porque Él es nuestro Creador, el profeta de Señor dice, no tenemos todos un mismo Padre, pero Dios, se manifiesta como Hijo, con el unigento, pero Jesús en la tierra, es Él y es el nombre de Dios, que en la cruz está dentro, el nombre de Dios, se llamaba Jehová, Jehová era el nombre de Dios, Manoas, se atrevió a preguntarle, al ángel por el nombre de Dios, como te llamas tú, y le dijo al ángel, como pregunta por mi nombre, que es el mi ángel, ok, por eso, ellos conocen, Jesús, es el nombre de Dios, cuando yo, el nombre de Jesús, estoy encontrando, el antiguo de Dios, como Madre, Dios es mi Padre, pero repito, Padre, mi nombre es el antiguo de la manifestación, Hijo, es la nueva parte de Hijo, Hijo, si a mí me nace, un muchacho, debe ser el nombre, pero, estamos hablando de fe, Jesús, en la tierra, el nombre de Dios, Espíritu, no es mano, tampoco es persona, Jesús dijo, en San Juan 1,18, a Dios nadie le dio jamás, es un ingénito, Hijo del Padre, que está en el centro, ya va a conocer, Jesús, me lo sabía, Jesús dijo, yo me voy, pero, vendré a vosotros, y le iré a mis discípulos, el Espíritu del Padre, entonces, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Padre, duenta, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Padre, pausillas en el nombre de Jesús Él está completamente seguro con el Espíritu Santo que Él está recogiendo a Jesús como en nombre del Padre que tenía con el Espíritu Santo pero aquel que tenía que tomara espacio por el presente que yo no entendía que yo me recuerdo al Señor Notor de Dios que yo no quería tener su nombre, pero el nombre que es su nombre de una pues que las personas deben entender primero reconocerse primero en el Señor reconocerse el tema del Señor y pausizarse en el nombre de Jesús porque Jesús recibió este nombre del Padre de Dios y el Espíritu Santo de Dios, por ejemplo que yo le dije que no puedo decir yo tengo atributos tengo atributos tengo atributos de Padre porque me inventó un Padre y tengo y soy Padre porque al que no entiendo no se le dice el Padre la mujer es Padre si se paga hija o hija si no oye nada ajá por eso lo felicito a Él lo felicito a Él el Padre que su esposa lo dijo se cuesta tenga atributos como vive el Padre porque me inventó porque soy Padre tengo hijos y tenga atributos porque me inventó un Padre el 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 Padre tengo atributos y aduevo porque tengo yento y también segundo y enciano pero solo solamente atributos pero esos atributos tienen un nombre es que no se le ofrecieron para Dios el Padre hagan tus discípulos y traganlos en el nombre de Jesús el Padre con Dios en mis discípulos en el nombre de Jesús pero muchas no se las reveló nada únicamente porque en el Diario estuvieron a la bautizadores en el nombre de Jesús y por eso Pablo se equivocó Pablo dice con los santos que dice todo lo que hace es hacerlo de hecho o de palabra hacerlo en el nombre de Jesús oigan bien todos los santos precios todo lo que hace es hacerlo de hecho de palabra hacerlo en el nombre de Jesús dando de gracia a Dios Padre por merecer si tu bautizas tu bautizas tu bautizas hermanos y hermanos que bautizas en el nombre del Padre que vive en el Santo que está en la boca de los santos de Dios que está ahí respetando a Dios porque no está en la boca de Dios y la bautizas en el nombre de Jesús es que está en el nombre de Jesús por eso Pablo bautizó a los que me había bautizas en el nombre de Jesús donde no soy alguien que me pongo si hay equivocación yo le mostré que Pedro bautizas en el nombre de Jesús con Pedro bautizas en el nombre de Jesús Pablo bautizas en el nombre de Jesús por favor yo quiero oír el contexto de la bautizas que me diga porque si los discípulos fueron acomisionados por Dios Jesús los envió y ellos sobre el cielo si todos lo hubieran aparecido Dios lo hubiera llenado por el Espíritu son personas de conocer entonces ellos no hacen sin buscar lo que para reconocer el nombre de Dios no es que se me puede matar la vida solamente y hacer la vida porque el nombre de Dios y el nombre de Dios a la mujer de la mujer que se convirtió en la luna y la sangre que Jesús se formó allá en el mundo del peor porque Jesús dijo malamente falta el respeto porque no saben lo que hacen no es lo que en este planeta tiene que se acaben de decir que la Biblia no es la verdad que la verdad es la tierra y no la verdad no la tengo yo la verdad no la tengo yo la verdad no la tiene usted la verdad no tiene usted la verdad está en la Biblia si todos usan lo que Pedro bautizó en el nombre de Jesús y lo que Pablo bautizas lo que Felipe bautizó en el sentido de él si usted duda eso y hace la Biblia santo entonces como cuando se está bautizando pero pide a gente que lo pilla que el propio Pedro santo díganle por favor Jesús o el Señor búscame el contexto me voy a hablar con una señora ya voy ya voy ya voy y yo vine a estar en las plazas de mi dormido oye la respuesta de la respuesta pero yo he leído el Papa yo he leído el Papa el que no me acuerdo no me voy a nada a hacer al otro le voy a hacer porque no llegan y lo que ellos dicen pues el Señor el Papa la verdad es que no hay que no lo encontrar y está para conocer cuál es el nombre del Papa del Iguer, del Iguer, de Santa y el que anda sentirse tiene que abrir el corazón a Dios y decirle Señor aludando para conocer su nombre y Dios le va a terminar el nombre que es Samuel el Padre, el Father, el Padre el Padre el Padre el Padre el Padre sin duda, mire lo que dice el otro pactado en el capítulo 6, pero es un buen pacto dice Pablo a los romanos, a los que se creían solamente en toda la ley no hay que ver que todos hemos sido bautizados en Jesús, hemos puesto el pecado hemos puesto el viejo hombre, y es la nación de nueva criatura en el capítulo 22 de 12, capítulo 16, ¿sabe que dice aquí la límite? después que Jesús ganó a... a sábado de la causa, ¿verdad? Pablo, no fue Pablo de su nacimiento, el nombre de la sábado de la causa pero un día iba a estar en la época de los cristianos, y Dios dejó acabar el nombre de Jesús, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve Señor, Dios lo transformó, y un otro día ciego sin comer, a los tres días a los tres días de la ley Dios, ¿verdad? a los tres días de la ley Dios, a los tres días de la ley Dios, a los tres días a los tres días de la ley Dios, a los tres días de la ley Dios, ¡alabía! el quiero que se denunciar un hierro soy Señor, ve al asomo y busquen fuera de la encecilla a los cielos. Saúl, el Señor, Señor, ¿cómo me pide a usted a la nación? Si este hombre es malo, no sólo va a ser que nos ponemos en la nación, sino que nos ponemos en la nación también. Jesús le dijo, ya no hay por qué sobre todo el mundo. Ustedes dicen, ya no hay por qué sobre todo el mundo, si yo no me pido el santo, ¿cómo? Y a medida que yo le digo, el malo Saúl, el Señor Jesús, Jesús, que se apareció en el perdido, mentió, para que ponga las manos sobre usted, y ahora, para que regale la lista. La vida dice que por la herida y por el poder, le trajeron como se llama la lista. ¿Sabe cuál es el trazo? Las llamas en el mercado, que impide ver el nombre de Dios. Pero en el capítulo 22, que nos dice, verso 16, ¿sabe a qué dice el libro? Cuando Saúl estaba muy contento, pero eso salió, ya empezó el pastor, ya empezó la diferencia entre los santos y los de los santos. Ajá. ¿Sabe qué dice? Y el Señor le llamó, ¡Sanio! Y Saúl dijo, el Señor, otra vez oído a todos, ¡Sanio! ¡Lleguen, hermano y llaman! De los hombros, ¡Léván, Dios sogro, levántate, llama tus pecados, impocante Llama tus pecados, impocante en tona. Mira, Cureso 22, capítulo 22, a la revedad, versículo 16. Entón, ces 23, José, para conocer el don de Dios, se necesita reconocer a los pecadores. Segundo, repito, la persona que va a hacer oficio en el nombre de Jesús, no tendrá perdón de pecados, y afuera de hacer oficio, y dijo esto, ellos dijeron, ¿sabes qué llamaba Nicodelo? ¿sabes qué llamaba Nicodelo? ¿sabes qué llamaba Nicodelo? ¿sabes qué llamaba Nicodelo? no hay, porque Dios permite el perdón de Eres al pecado, pero les pido, Eres para el perdón de pecados, con el discurso que usted merece, Eres para el perdón de pecados, pero aquí no estamos disponibles hablando, defendiendo la religión, de ninguna manera, aquí estamos hablando, lo que dice la Santa Tecultura, y si estábamos equivocado, no le estás culpando, esa es la culpa de Dios, Dios los equivocó que se van a ir a mi, Dios los equivocó, y Dios con la presentación, no deja nada sanarles, Jesús dijo, yo no puedo con cada mano, que los que dio Jesús, a la vez que se me salió en San Mateo, o se me pusiese en Dios, vení a mí, todos los que están en tu corazón y pecados, y yo te voy a descansar, aunque yo no digo que soy malo, y unirte en corazón, y hay que ir a descansar, que no hay que ir a descansar, pero no hay que ir a descansar, sin doble fe, sin doble voz, se encertan por la palabra de Dios, estimado amigo, es mal y más, porque es, 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 es la palabra de Dios, vive en formato el ser humano, en toda la febrilidad, es un hijo, yo no he venido a esconderar el mundo, es un hijo, yo no he venido a esconderar el mundo, pero mis palabras se ven en su oído, que es un hermano día por suelo, y espero que él me diga, donde están contando el Dios, Dios los equivocó, yo no he venido. Estaba muy feliz sin 가족ista, es un sueño, estamos en esencial, es un Neptunia y México, vamos a hacer una pelea, que nos dicen que para el modo les Francia falan, en el hermano viene el JASON, y ahora yo voy de nuevo la Elsa, y nos estábamos peleando, porque tenemos aquí por televisión, international, a nuestro futuro, me gusta se llama diálogo el médico el médico el médico el médico el médico el médico es cuando dos personas que conocen la biblia como él, como yo, comenzamos a hablar para ver quién está equivocado, ¿verdad? Ustedes vengan, ahora están aquí, mira este mando escribió, con el respeto que el mando de Dios, ¿verdad? 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 Él dijo algo, que no puedo, el mando de Dios, no le puedo proteger, porque usted dijo que el mando de Dios 28, 18 al 20 era una palabra, y eso no es verdad, eso no es verdad, cuando Jesús dijo, todo con él se me ha dado en el cielo y en la tierra, no estaba hablando de palabra, estaba diciendo que Él es Dios, y que tiene todo lo de él, eso no es mentira, eso no es verdad, y cuando yo, y cuando tengo el mando de Dios, vaya, bauticen el nombre del Padre, el Padre, el Padre y el Santo, no es palabra, palabra, palabra doctrina, y para ustedes, no es palabra, palabra, cuando Jesús hablaba en parábolas, en la comparación de los recursos privados, se le juzgaban los apóstoles, a ustedes les decía, les permitió conocer, a los más le hablamos de parábolas, pero a ustedes les doy a conocer las cosa como son, ustedes no, no en parábolas, decir que una palabra quiere decir, que ese traje de la no tiene mayor valor no, cuidado este parábola, si le enseñaron este parábola, tiene que cobrir no es, ahora el hermano viene a decir varias cosas importantes él dice que bueno a pesar de que yo expliqué que es un nombre él se dice son atributos y justo ahí me acuerdo yo soy padre porque tengo un hijo yo soy hijo yo soy espíritu pero me dio el error de decirlo yo soy padre porque él me ha entrado a un hijo y hasta que no hay gente un hijo lo escribí y esto acabó hasta que no hay gente un hijo no puedo ser padre así lo mismo así que otro lado en casa ya no significa que él no puede decir yo soy padre de yo es verdad que él es padre si han entrado a un hijo si no han entrado a un hijo él no es padre para poder recibir el atributo que él dice que para él es un atributo que para Dios es padre entonces para poder recibir el atributo tiene que ver a ver otra persona distinta a él que sea hijo si no hay otra persona distinta a él que sea hijo él no puede ser padre de él mismo tiene que ver otra persona distinta a él que sea hijo él no puede decir yo soy padre de yo yo soy hijo de yo para ser padre debe haber otra persona distinta a él que sea hijo muy difícil él dice que Jesucristo le reveló que es un hombre y cometió un error porque lo dijo lo tomaron un tiempo no, no, no no, no le reveló decirlo delante mío dijo padre yo le he dado a conocer su nombre y lo dijo él padre yo le he dado a conocer su nombre entonces yo lo pregunto yo me preguntaba yo mismo si Jesús dice padre yo le he dado a conocer su nombre que fue lo que dijo el Mateo 28,19 bautiza en el nombre del padre que dijo Jesús yo le he dado a conocer tu nombre que fue lo que dijo el Mateo 28,19 bautiza en el nombre el Padre que lo está dando a conocer se cumplió la Escritura la Escritura se cumplió Jesús dijo yo lo voy a conocer él estaba escondido y lo voy a conocer nos dice padre yo he mantenido guardado su nombre para que nadie lo conoce solamente el que se convierta eso lo inventó el que se convierta en la Biblia está padre yo le he dado a conocer tu nombre por eso dijo bautice en el nombre del Padre Dios va a conocer su nombre padre su nombre ahora ve se viene a decir que nombre era allá en el mismo documento Jehová o sea cuando Dios se ve a conocer le dice el Moisés y cuando me me cuente cuál es su nombre sabe que le cuente yo soy el que soy pregunto eso es su nombre cuando le dicen yo soy el que soy está diciendo yo soy y punto pasa usted no importa yo existo yo existo y punto de otra manera yo existo y usted no me puede limitar a mí con un hombre yo existo y si usted me pone a mí un hombre me está limitando yo soy punto yo existo yo soy el que soy con eso llegaste no dijo Jehová no dijo Jehová no dijo cuando el pueblo de Dios resistía a la vocación para decir Jehová o Amén Dios simplemente yo soy que en el Hebreo llegue al H porque ven paz y eso nos vamos a la vocación de una vocación nosotros utilizamos vocales una vocación vocales otra por el nombre no se dice pero más nada y ya ve en una vocación del nuevo ser de Estado que yo le digo yo soy yo bajo la vocación del nuevo ser de Estado si si te pasa eso también viene a decir por favor busqueme una cinta donde diga que Teresa yo lo hago dicho en el nombre del Padre de Dios y el Santo que lo metieron desde el río y le dijeron como dice el Señor en el 18-19 Teresa que no lo piso en el nombre del Padre y lo metieron desde el río ella y el hijo y el nombre del Santo busquen una cinta y el nombre de Dios decía ella no no eso no es el Señor no lo puso no lo puso no lo puso pero tampoco es el Señor donde agarraba a una persona la metieron en el río y dice la Biblia los metieron en el río y le dijeron metiéndole en el río de una a dos de la fe Teresa yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que no lo puso eso no existe dice toda la cita hecho con 38 10, 48 19, 5 y 8, 15 fueron bautizados en el nombre del signo de Jesús ¿qué tienen que hacer? bautizos en el nombre de cita no hay una cita donde digan agarraba a Teresa la metieron en el río y pronunciaron que entiendan al río diciendo Teresa ya que básicamente nos decían un que los apoyan en el río eso no existe capítulo 8 capítulo 8 vamos a mirar el microlubio no hay problema de la cita la van a ver el microlubio de la cita de la cita de la cita la van a ver la van a ver la van a ver tengo una base de la de la cita no usted me va a leer y el pedacito como te dije me agarraron a una persona porque fue el consejero ¿qué es verdad? estoy diciendo el mismo ejemplo que ha agarrado a una persona a la primera hombre de el río y a la una a la otra de la otra Teresa yo te voy a pedir el nombre del señor Jesús y lo sacamos de la cita el salón pero alas 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 y Felica y 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 cuando subieron el del alas el espíritu del señor al el y el y lo lo le 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 lo le 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 que dice que en arroz el tío, lo metió el hijo, el tío que es llamado Pápido, no se lo dice ni el nombre de Jesús, no se lo dice, no lo dice, le doy el número de precios, 414 y 25, 28, no existe en la Biblia, con mentiras, que dicen nada, no se lo dice, pero conozco la Biblia, ahora, yo si le puedo mostrar, no va a pedirse, que cuando uno se maupisó, estaba, el Padre del Hijo Jesucristo, lo mismo es la teoría, la teoría, la doctrina de Cristo, ahora se lo voy a colocar en la práctica, la práctica, cuando alguien se maupisó, se hizo presente el Padre del Hijo Jesucristo, Marcos capítulo 1, versículo 10, Marcos 1, 10. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él, como lo hace la paloma, mientras escuchaba estas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi heredad. Jesús está haciendo un sal, baja el Espíritu Santo en forma, y se escucha la voz del Padre, en la teoría de Jesús dijo, bautizos en el nombre del Padre del Hijo Jesucristo, y cuando él fue el Espíritu Santo, se hizo presente el Hijo, no es como el Espíritu Santo, se mozó sobre él el Espíritu, y en una voz que decía, este es mi Hijo, este es mi Hijo, la voz no dice, yo soy el Hijo, dice, este es mi Hijo, de modo que el Hijo es distinto, al Padre, es mi Hijo. Oye, para que se den cuenta que el Hijo es distinto, al Padre, está en Hebreos capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, ven adelante, el Hijo, el distinto, al Padre, y Padre no es que la misma persona tiene el atributo, como él dice, es que Jesús tiene el atributo de ser Padre, el atributo de ser Hijo, y el atributo de ser Espíritu Santo, y es la misma persona. No, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice, pero de ninguna parte dice, que son atributos, Mateo 16, Mateo 18, 19, dice, cuando dicen en el nombre del Padre, el atributo de ser Espíritu Santo, dice, son atributos, dice, no, dice, nombre, si él le quiere cambiar, cuando dicen esos atributos, cambia la Biblia, pero la Biblia dice, son atributos, dicen que es nombre, entonces, si son nombres, Padre, Dios, que es nuestro nombre, Dios sabe que son personas distintas, lo escuchen, a ver, Hebreos 1, 5, en efecto, a que el ángel jamás le dijo Dios, tú eres hijo, a este mes, en este día, yo he leído la vida, a que ángel le dijo, tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres mi lado, ¿qué ha dado la vida? como él decía, yo no puedo ser padre, eso es el que trabaja en la vida, con la fe a los que vieron. De que ángel le dijo a Dios, yo seré para él un padre, y él se verá para mí un hijo. ¿De qué ángel? ¿De qué ángel le dice Dios? Tú serás para mí un hijo, y yo seré para él un padre? No, tampoco voy a dar la vida, no voy a dar la vida, no voy a dar la vida, no voy a dar la vida. No voy a dar la vida, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he encontrado hoy. Hay alguien mismo, y hay alguien que te he encontrado. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. No dice, yo seré padre para Dios, y yo seré un hijo para Dios. Dice, yo seré padre para él, que me diga que es la misma persona, le respeto. Pero estamos en un chavo en tu médico, donde mostramos lo que dice la Biblia, no lo que dice él, que se le respeta, y lo que diga yo, él ya lo dijo. Es lo que diga la Biblia, dígame. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo que mujer, a su hijo, entonces nos dicen, a presentarle a Dios como hijo. Escuchen, ellos enseñan, que Jesucristo es padre, antes de venir a la Biblia en María, que Jesucristo es hijo, cuando se engendra en la Biblia en María, que va a la carne, y es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que no son tres personas, que es una sola persona, y tres atributos, le voy a dar una cifra, hermano, porque nunca se confiere en la Biblia, 4, 17, sí, el Padre, no es el Hijo, y existe, antes de que Jesús naciera, como en el vientre de la Biblia, que el Hijo, no es el Padre, y existía, antes de que nació la Biblia en María, cada vez es el Espíritu Santo, hermano, cuando se naciera en la Biblia en la Biblia, Juan, Juan, sí, y lo quiero leer, la Biblia suya, por favor, con la Cifra, que puede ser, que la mía, esté alón de nada, la de él, de la Cifra, escuchen lo que dice la Biblia, escuchen, Juan, Sí, a los que, a los que encontriste del mundo, para dármelos, les he hecho saber quién eres, eran tuyos y tú me los dices, ¿está el caso? Tuyo, otra persona, tú me los dices, a mí, otra persona, y han hecho caso de tu palabra, ahora saben que todo lo que me dice, viene de ti, pues lo que, lo he dado, el mensaje que me dice, y ellos lo han aceptado, se han dado, ¿está diciendo el sí? ¿está diciendo el sí? No, 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 Y ahora, padre, dame junto a ti, escuchen, escuchen, esta sí es simple, escuchen, y ahora, padre, dame junto a ti, está dando por otra persona, ahora, padre, dame junto a ti, no es la misma persona, porque tengo conjunto a ti, dame junto a ti, la misma gloria que tenía, a tu lado antes que comenzara el mundo, el Hijo existía antes de que comenzara el mundo, antes de que naciera la vida en María, existía el Hijo y estaba con el Padre en la gloria, ahora Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti, antes de que el mundo existiera, como se acerde en ese silencio, que es el Hijo, el Hijo de Dios, no existía antes, sino que el Hijo es el Hijo cuando naciera la vida en María, que el Padre es el Hijo, Jesucristo, no es como naciera el Hijo, recuerda, cuando dijo, pero entonces porque Jesús dice, no lo dejaría fuera, vendré y estaría con ustedes, entonces ve, eso es el Hijo de Cristo Santo, no, porque Él dice, no lo dejaría fuera, para no, que Él vendrá, si vendrá, escuchen como lo dice el Salmán, capítulo 14, versículo 23, para que ustedes lo saben, que sí pueden venir, Jesucristo, que pueden venir el Padre, que pueden venir el Nino, que pueden venir el Espíritu Santo, sí pueden venir, escuchen como lo dice, no son palabras mías de Dios, y no les pido que me crean aquí, Juan 11.31 dice, si permaneces en mis palabras, todos no se dan la verdad, y la verdad, no va a venir, aquí no estamos peleando, aquí estamos, que ustedes conozcan la verdad, Él habló, yo les voy a hablar, les estoy dando citas, escuchen para que se den cuenta, que el Padre, el Espíritu Santo, es otra persona, escuchen, y porque Jesús dice, no lo dejaría fuera, no tendréis ustedes, escuchen, Juan 11.31 dice, Jesús, Jesús le respondió, Jesús le respondió, si alguien me ama, si alguien me ama, ¿ustedes que le ama a Jesús? el pastor también le ama a Jesús, todo el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, si alguien me ama, guardará las palabras, guardará las palabras mías de Dios, no lo que el Señor, el Pastor, por ahí, por lo que el Señor, el Pastor, guardará las palabras mías de Dios, no basta con decir Señor, Señor, pero trajo, en el Reino de la Ciencia, ¿se acuerdan como decía, Lucas 6.46? ¿Por qué me llaman Señor, si no hacen lo que yo les mando? No basta con decir Señor, Lucas 6.46, ¿por qué me llaman Señor, si no hacen lo que yo les mando? Escuchen lo que dice, o repítalo después, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará las palabras, no dice guardar las palabras, de Carlos Panam, de ese fundador, de los que me contaron Dios la vida, con el reto que Él merece, pero debe saber quién es el fundador, no dice, de los que dicen, las palabras mías de Dios, de Él es guardada, ¿se acuerdan? enseñarles todo lo que yo les sé, enseñarles a ustedes, para que Él no me hagan la vuelta, y mi Padre lo amará, mi Padre lo amará, hoy la Padre es una persona distinta, entonces vendremos a Él, entonces vendremos, ¿de quién está hablando? el Padre y el Hijo, en este caso, vendremos, ¿qué es que no me dejan la vuelta? Él viene, ¿pero viene solo? no viene acompañado, cuando Él dice, no lo dejaré huérmano, eso se cumple, Él no se ha huérmano, Él vendrá, claro que sí, y cumplimos su palabra, si lo guardamos su palabra, vendremos, no es circular, no dice, entonces no me iré, con el nombre del Espíritu Santo, no, o con el título del Espíritu Santo, o con la otra palabra, con atributo, con atributo del Espíritu Santo, entonces el Padre lo amará, y vendremos, a Él, o con tu amor, para poner nuestra morada en Él, nuestra, nos pertenece a varios, como todos, pondremos, pondremos nuestra morada en Él, entonces, en mi cumple, la palabra de Dios, habita en Él, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, como Jesús enseñó, no es palabra, Jesús enseñó, cuando Jesús no era palabra, dijo, Padre, Hijo, y Espíritu, el Santo, con esos hombres, y, ahora, y cómo se explica, que tres personas, pueden ser una, o cómo se explica, que ustedes digan, el Padre, el Dios, el Hijo, el Hijo, el Hijo, y no son preciosos, sino un solo Dios, tres personas, en sí, observe, como lo dice, en San Juan, capítulo 17, versículo 20, en adelante, Juan 17, 20, en adelante, sin poder, puede existir, varias personas, que sean uno, y no lo voy a leer, yo, porque no crean, esa palabra, ni a Dios, me gustaría, pero le llegue a él, si me quieres, lo lees, Juan 17, es lo que uno dice, oye, no lo vemos, solo por esto, sino también, por todos aquellos, que creerán, en mí, por su palabra, uno, uno, o alguien, que está mal, mucho, que creerán, en mí, por su palabra, sí, que todos sean uno, varias personas, pueden ser uno, la palabra, pero parece, que todos sean uno, sumen, el resto, y la historia, no lo vemos, pero la fe, dice, que todos podemos ser, uno, como la mamá, no, para la hora, como uno, como uno, como tú, padre, estás en mí, y yo, en mí, que ellos, también, sean uno, como nosotros, 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 nunca es singular, si usted, escucha, será que nosotros, es plural, dice, para que todos, sean uno, como tú, la persona, y yo, somos uno, así, también, que ellos, sean uno, en nosotros, ahora, ¿saprenden por qué, lo llamamos misterio? Porque, cuando usted y yo, creemos en la palabra de Dios, creemos a Jesús, a nosotros, le estoy leyendo, la palabra de Dios, porque le creen, la palabra de Dios, es creyente, y el creyente, es un creyente, y nosotros, somos creyentes, y le estoy leyendo, la palabra de Dios, que ustedes, esperan, hermanos, que no es un vencido, de la iglesia católica, para que ustedes, se sientan felices, y el futuro, de ser católicos, que la iglesia, nos da la forma, está enseñando, con el doctrina, es, que el Espíritu Santo, no es persona, él dijo algo, él dijo algo, dijo que el Espíritu Santo, no era persona, si el Espíritu Santo, no es persona, entonces, porque el Espíritu Santo, en Juan capítulo 4, versículo, perdón, 14, Juan 14, 16, porque el Espíritu, dijo palabras, como él, vamos a escucharlo, Juan 14, 16, y yo, con la de la palabra, yo, primera persona, disimulada, si fuera la misma persona, no tendría que rogar, yo, lo caré, al Padre, a él, otra persona, yo, lo caré, al Padre, escuchen, para que se den cuenta, que él, es otra persona distinta, que no es la misma persona, como dice él, y le dará, otro, y le dará, otro, y le dará, otro, está la bienvenida de ellos, lástima que no por eso, pero está la bienvenida de ellos, y cualquiera, del tipo, está la bienvenida de ellos, búsquenla una bienvenida suya, oye, que dice, y yo le daré, otro, otro, en la señal, significa que no es el mismo, o él, es la misma persona, que entienda, que otro, es el mismo, se le respeta, pero no se comparte la idea, aquí estamos, el mismo, pero no compartimos eso, porque la Biblia dice, que es, otro, que jamás podrá leer, y yo, paré al Padre, y le dará, otro protector, que permanecerá, siempre, con ustedes, dentro de todos, de personas, el Espíritu de Verdad, el Espíritu de Verdad, ahora, Juan 14, le dice ahí, aquí ustedes, se encuentran, como dice Jesús, Juan 14, le dice ahí, en adelante, el Espíritu Santo, el Interprete, Interprete, el persona, interpreta, que el Padre, les va a enviar, el Padre, los va a enviar, en otra persona, les enseña, enseña, en persona, todas las cosas, y le recuerda, le recuerda, en persona, todo lo que no, es el Espíritu Santo, si es persona, enseña, le recuerda, y no me acuerdo, lo que dice, si es persona, a caramba, y termino con eso, es lo que creo, que me acabó el diálogo, termino con esta, donde dice, el Padre, es una persona, y el Hijo, es otra persona, esa es la verdad, de aquí, de esta vida, como el Sino, la traducción, nos puede diferenciar, Juan, capítulo 8, versículo 16, Juan, 8, 16, el Padre, es una persona, distinta, y el Hijo, y el Hijo, es otra persona, otro 16, Juan, ¿quién será así? y cuando el Hijo, es otra persona, trajeron, a él, muchacho, a él, muchacho, a él, muchacho, él, que nos permite, y por la palabra, ese es un Juan, 8, 16, A ver, ¿por qué me guardo un momento? Y si yo, mi juicio es verdadero, ¿y si yo, mi juicio es verdadero? ¿Por qué? Oigan, porque no soy yo solo. Porque no soy yo solo. Por eso nosotros estamos en el juego como Jesús solo. Porque Jesucristo dice, no soy yo solo. Diga, si no es yo, ¿y el mío es padre? Si no es yo, ¿y el mío es padre? Si no es yo, y el que me envió, el padre, díganme, ¿qué estás haciendo? Eso es mentira, no estoy solo, no es verdad. Jesucristo mismo dice, eso es mentira, dice, no, yo soy solo. Yo voy al padre que me envió. Y ponga un lado a los delitos. No me graban los delitos. No me graban los delitos. En el tiempo que me está jugando aquí. Juanjo, Juanjo, Dios. Yo no me estoy solo. ¿Con quién está? Con mi padre. Ahora Jesús va a ser hecho de la palabra de Dios. Escucha, venga, venga. ¿Y el pueblo de Dios está? y en vuestra ley vegan esta la escritura vegan la Tora la Tora está escrito ¿qué es la Tora de la Tora? que el testimonio de dos hombres que el testimonio de dos hombres ¿qué significa hombre? ¿persona o una persona? persona el testimonio de dos hombres escuchen yo y el padre el testimonio de mi hijo otra vez que el testimonio de mi un hombre y el padre escribió la testimonio de mi para que la ley se caiga ¿quiere saber el testimonio de dos? de dos personas aquí lo dicen hombre ¿pero significa? si dice hombre son personas o no son dos distintos dos y dice yo no doy testimonio de yo mismo uno una persona y también el testimonio de mi el padre cuando yo no estoy solo empezó a sobre la cama para que ganó diciendo Jesús solo eso no es y les sea real con la palabra de Dios no hemos peleado nos amamos nos respetamos pero les daría la última cita de la Biblia de él para que ustedes la última Juan 5 Juan 5 para que ustedes se largaron de memoria los 20 de la Biblia lo que se nota en la Biblia de Venezuela Juan 5 primera de Juan primera de Juan 5 7 el miembro de Juan 5 10 20 20 vayan a la Biblia y eso ya es usted sin preguntarle a Pastor siempre leen una ley leen Juan 5 17 primera de Juan 5 7 7 7 7 no 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 11 12 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 19 19 20 20 20 21 21 22 21 22 Y estos tres son uno, ¿a cómo se lo dice la Biblia? Tres altestimones de Dios. Oh, estos dos tienen tres atributos, tres títulos, dos, en el cielo, tres personas. ¿Cuál es el Padre? El Padre, el Verbo, que es el Hijo. Y si no quieren creer que el Verbo es el Hijo, vean, ¿cuál? Uno, ocho, no, ¿cuál? Uno, catorce. ¿Y el Verbo es el Hijo? Cártel, que no entre nosotros. Entonces, es decir, el Padre, el Hijo, y el Espíritu es el Verbo. ¿Y estos tres son uno, son uno? Con razón Jesús mandó a cruzar en el nombre del Padre. El Hijo, y el Espíritu Santo, con razón en la Iglesia, no sólo lo que nos dice nada. ¿Qué? ¿El Misterio de la Santísima? Sí, ya. ¿Padre, el Hijo y el Presidente? ¿Eso es el tres son uno? Un solo Dios. El Vigil, y Castelana, que tres personas tienen la misma naturaleza. Que aquí han dado pastores, el Padre, Jesús y Dios. ¿El Padre, el Padre, qué naturaleza tiene? ¿El Padre? ¿Humano? ¿El Pastor tiene la naturaleza tiene? ¿Humano? ¿Quién hay una naturaleza? ¿Y si Dios tiene la naturaleza tiene? ¿Cuántas naturalezas hay? ¿Cuántas naturalezas? con tres personas las naturalezas es uno cuando yo le digo que el Padre perdón la conversación el Padre es Dios que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios estoy diciendo que los tres tienen la misma naturaleza la divina no la cual aquí los tres tienen la misma naturaleza la humana no son tres naturalezas es una naturaleza pero son tres personas ¿qué significa Dios? Deidad, Divinidad o toda la naturaleza Divina naturaleza divina ¿cuántas personas hay que tienen la naturaleza divina? tres el Padre, el Hijo y el Espíritu el Santo entonces nosotros creemos que hay un solo Dios no solo la naturaleza Divina y que tres personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo estos tres que antes son uno son uno hermanos queridos no sé qué es eso porque no enseñamos a la pequeña enseñamos lo que está en la palabra le digo ustedes deben escuchar ustedes quieren analizar con las dos y decir si Jesús que te coides que hoy porque esto es caos que no se dirá si hay un recenso si el hermano quiere seguir que no hay problema y si no lo podemos y le diré pedirle y podríamos ir o no decir ¿cómo le parece? yo con doctrina que me diga que no es buena para dar esto si se da 12 personas 12 mil personas es la peoridad que hay gente hay chance para que la si el hermano ganan a ver si esta gente gana nos salimos del tema del que venimos ahora entonces ahora no lo peco no lo peco está cortada por ejemplo por ejemplo la Biblia dice que Dios a Dios vaya a Dios o sea nadie puede decir como es Dios y mucho cuidado porque ustedes les están o sea les están dando forma a Dios que les ponga o sea había dicho un espíritu no tiene carne ni hueso y él está diciendo que Dios es un concreto que le vea Dios mano y el corazón o sea bueno no es una situación nadie de Dios no es porque cuando hable mi oreja 5 7 repito nosotros juntamos Jesús con el 10 allí nos vamos refiriendo a tres personas porque repito Dios ahora cuando yo leo 14 ¿qué dice? los versículos que siguen yo le entiendo ¿por qué? porque Jesús dice si me amáis si me amáis en 1718 dice en 1718 dice en 1718 dice si me amáis cuando también mando bien y yo leo que el Espíritu santo es que el Espíritu no le conoce porque el Espíritu no leo pero te viene diciendo que vosotros no leo es vosotros no leo es porque vos no leo 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 dice que Dios como forma de tierra el invisible es el hecho visible si me pregunto no leo de nada va a 5-7 porque dice que trazo a los 3-7 que ven en el cielo el Padre el Verbo ¿quieres que el Santo? no tengo un nadie ¿qué quieres entre vos? tiene que primero la de conocerlo como nuestro Padre como nuestro creador segundo debe reconocerlo como Hijo en el Bautismo en el Nombre de Jesús tercero el Espíritu Santo es para recibirlo ustedes ya que no si se lo miren San Juan perdón Jesús 1-18 cuando suelen a los discípulos vayan a ser aposentor hasta que se han investido en el Espíritu Santo el Espíritu Santo es simplemente para nombrarlo es para recibir y sentir Jesús dijo el Espíritu Santo es el que convierte al mundo del pecado si me entiendes y el Espíritu Santo es el que lo conduce a toda la verdad ahora Jesús dice en su palabra dice en el capítulo 1 de San Juan versículo 3 dice en el 1 dice el Espíritu Santo el Espíritu Santo cuando hablaba de la palabra de Dios por eso dice en el principio era el pecado porque por la palabra de Dios fue una traducción de la tierra si me entiendes y pero en el versículo 3 dice que el lejos se hizo calma que es que Jesús en la tierra del Espíritu era el sabernáculo de Dios donde Dios volaba como Espíritu por eso le dijo Tomás nadie viene en paz sino por mí eso está en San Juan 6 San Juan 14 versículo 6 7 nadie viene en paz sino por mí que que ha visto el Padre entonces decir que el Espíritu es persona por favor repito la vida el Espíritu no tiene nada en el Espíritu persona fue Jesús persona fue Jesús porque fue el Padre que dijo Dios valorito a los hombres mas no como Dios porque Dios no tiene principio ni tiene fin si me entiendo entonces por eso Jesús como hombre Dios padre tiene esta cosa al pasar sobre mí haya que conforme a su palabra ajá porque Jesús es un fuerte error de carne que Dios presionó por eso en el capítulo 4 5 sino que cumpliendo ese tiempo como estaba escrito Dios sentió al Espíritu naciendo de mujer o sea Jesús siempre sentió como 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 paciente de mujer por eso dice que estando en la condición de hombre su millón está muerto donde Jesús es el hombre que antes que usted Dios lo dijo mucho cuidado porque cuando dice que usted acepta todo nuestro padre todo nuestro como el hijo Jesús el su hijo en el Espíritu Santo porque si esto no es estimó a Dios nada bueno si lo dijo Jesús le dijo a Pedro lo que hable hace la tierra será el sacado en los cielos y lo que hable la tierra será sacado los cielos y lo que salga la tierra será sacado los cielos entonces me gustaría hoy o mañana para hablar de opinión para mostrar el antiguo testamento que el de dios no es hombre ni es humano nada es espíritu dios es persona el espíritu es persona y el hermano tiene una confesión el hermano cree que persona tiene carne o siempre que no un burro tiene carne y no es perdón un perro tiene carne y no persona pero de persona no hay que tenga carne para 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 la 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 decisión de persona que tenga voluntad que tenga libertad y razón no es que tenga carne pero tiene razón y tiene voluntad y tiene libertad por eso no es persona porque entonces cuando usted dice que solamente Jesús porque Jesús tuvo carne está diciendo que la persona es que tenga carne y que Dios no es persona porque tiene espíritu espíritu no se ve el espíritu puede ser persona si tiene voluntad si tiene libertad si tiene razón para que sea persona tiene que tener eso y luego y luego escúchame algo el hermano viene a decir que porque Jesús dice que me ha visto a mí a mi guardar que él quiere decir que es el mismo a él nunca le ha enseñado pero hoy se lo voy a enseñar y ustedes lo van a leer porque Jesús dice que me ha visto a mí ha visto al padre está explicado en hebreos capítulo 1 versículo 1 lejalo escuchen hermano para que se decrezcan que no le hablo con nada le hablo con la palabra de Dios para que usted la 12 de p en diversas ocasiones y bajo diferentes formas dios hablo a nuestros padres por medio de los topes Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del hijo. ¿Ya? Habló por medio del hijo, pero todavía no ha dicho nada. ¿Escúche lo que viene? A quien hizo destinatario de todos. ¿Hizo destinatario? ¿Para qué hizo destinatario? ¿De todo lo que tenía? De violencia. No pone de culpa. De violencia. ¿De destinatario de todos? ¿Sí? Ya que por él discurso la sedada del mundo. Él es el prestador de la gloria. Escucha bien, porque él es el que me ha visto a mí. ¿Me ha visto a mí? Escucha lo que dice. Él se refiere a Jesús, el hijo. Él es el pastor. Él es el resplandor de la gloria. De la gloria. Escucha por tu nombre, en cada una de las cosas. Y la impronta de su ser. No es la misma persona. Él es el resplandor de la gloria. Y la impronta. Y la impronta. Y la impronta de su ser. Las imágenes mismas. Es decir. Son. El él es el que ha visto a mí, a mi querida padre. Porque nunca. A lo mejor yo nunca había visto a mi papá. Pero la gente dice, cuando ve a mi papá, dice. Hijo es la misma pinta, la misma pinta, diga más, la impronta de las orejas, por eso dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el dijo algo, que yo no estoy de acuerdo, el Hijo era santuario, el Hijo es de Dios, ¿es el santuario? ¿el que? el santuario es castellano, que el Hijo era el Padre, el Cardinal, el Cuerpo Romano, es decir, Jesús lo que se puede ver, si el Padre es lo espiritual, ¿eh? es lo espiritual, si eso fuera verdad, entonces ¿por qué Jesús cuando dijo en la cruz, Padre, ¿se acuerdan de la sala? ¿el espiritual? ¿el espiritual qué dice? porque lo que va a decir Jesús es el Hijo, entonces lo espiritual de Jesús es el Padre, Padre, en tus manos, encomiendo mi Espíritu, ajá, si el Padre es lo espiritual, ¿por qué dice Padre, es lo espiritual? Padre, en tus manos, encomiendo mi Espíritu, ajá, eso es lo espiritual, tendría que decir, Padre, el Padre es lo espiritual, en tus manos, encomiendo mi cárcel, no mi Espíritu, ajá, si encomiendo el Espíritu, Padre significa que el Hijo también es Espíritu, y que el Padre también es el Espíritu y que el Hijo le está comentando al Padre su Espíritu no es la misma persona son distinto bien el Padre agradezco mucho pues yo creo que que por hoy es tiempo que yo me llevo reto y ya tengo que llamar a la familia pero por hoy creo que el Padre es el Espíritu la palabra de Dios ya está en su tiempo yo quiero primero felicitar al hermano Villa el hermano Villa porque ha tenido la gentileza de venir a compartir con nosotros confirmar en la fe la palabra de Dios y lo hizo con respeto y con amor y es finito de aprobar y de felicitar una palabra también felicitamos a ustedes los asistentes por el bebé porque me alegra hermanos que ustedes sean capaces de tener educación y respeto para sus hermanos un aplauso para ustedes muy bien y escuchen esto cuando ustedes quieran decir que hubiera todo y nunca queríamos contestarle díganle a la gente no juzguen sin ver no digan mentiras yo vivo al Padre Toro compartiendo diálogo en un perico de sumerismo no es lo que el Papa dice el Papa dice que tenemos que tener un sumerismo donde se ponga aplode con la palabra de Dios las verdades en las que nosotros creemos respetando las verdades de los demás aplausos 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 el futuro no es lo que el Papa dice si es así un saludo es lo que el Papa dice un saludo en un saludo en un saludo Gracias por ver el video.